¡Hola chicos! ¿Sabéis quién ha venido? ¡Sí! ¡Soy yo, Bob! ¡Acompañadme a la calle de aprender! ¡Hola chicos! Soy Bob el Tren, vuestro de jockey y anfitrión. ¡Bienvenidos a mi show! ¡Los participantes en este show serán las letras del alfabeto! ¡No es genial! ¡Cantarán, bailarán y nos enseñarán sonidos que empiezan con las letras! ¡Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro maravilloso jurado! ¿Estáis listos, jurado? ¡Sí, Bob! ¡Y aquí está el señor B! ¡Sube al escenario! ¡Gracias, Bob! ¡Me encanta estar aquí! ¡Brillante! ¿Estás preparado? ¡Totalmente! ¿Queréis saber cuáles son mis sonidos? ¡Sí, sí! Bebé, bebé, un bebé y un biberón y una abeja también que zumbará ¡Bum! 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 ¡Bababum! ¡Bum! ¡Bababum! 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 Bebebe, bear y babum que en español son el oso y el macaco ¡Bum! ¡Bababum! 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 ¡Bum! ¡Bababum! ¡Bababum! Bebebe, los globos vuelan y la barca ¡Bum! ¡Puede navegar balón! ¡Bum! ¡Bababum! 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 ¡Bum! ¡Bababum! 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 Bebebe, las campanas no toquen, las aves no cantan, bells, birds sin una B ¡Bum! ¡Bababum! 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 Bebebe, un autobús, una pelota, ne botarás sin una B ¡Bum! ¡Bababum! 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 ¡Bum! ¡Bababum! 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 Si a un banco le quitas la B dirás anco que nada significa sin una B ¡BENCH! ¡Bum! ¡Bababum! 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 ¡Babababum! ¡Babababum! ¿Me necesitas? B-B-B, eso es verdad Si la letra B El mundo no sería igual Bueno, jurado, ¿tenéis ya vuestras puntuaciones? Brillante, bellísimo B-B-B, eres el mejor Bonito, bravo ¡Gracias, jurado! ¡Me siento tan bien! ¡Gracias, señor B y bonito jurado! ¡Volveremos pronto con el sonido de otras letras! ¡Hasta entonces! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Chicos! ¡Mirad el vídeo de nuevo y contad el número de palabras que comienzan con cada letra del alfabeto en este episodio! ¡No olvidéis poner las respuestas en la sección de comentarios de abajo! ¡Gracias!